El bonguero enamorado, el bonguero enamorado, con su carga de aguacate Los mejores pa' su negra, los mejores pa' su negra, que es la que le da en el mate Sudando pero contento, sudando pero contento, recorre el repalo abajo Hasta cuando llegue al puerto, hasta cuando llegue al puerto, pa' culminar su trabajo Y regresa al rancho feliz, y cantando entonando así Y regresa al rancho feliz, y cantando entonando así Bonito ese rancho grande, bonita su varazón Bonita la que está adentro, prendada en mi corazón Bonito ese rancho grande, bonita su varazón Bonita la que está adentro, prendada en mi corazón Con quien enamorado Con quien enamorado Con quien enamorado Con quien enamorado Recibeme con amor El bonguero enamorado El bonguero enamorado Con su carga de aguacate Los mejores pa' su negra Los mejores pa' su negra Que es la que le da en el mate Sudando pero contento Sudando pero contento Recorre el río palo abajo Hasta cuando llegue al puerto Hasta cuando llegue al puerto Pa' culminar su trabajo Y regresa al rancho feliz, y cantando entonando así Y regresa al rancho feliz, y cantando entonando así Te quiero porque te quiero Recibeme con amor Tus ojos son dos luceros Que me alumbran con candor Te quiero porque te quiero Recibeme con amor Tus ojos son dos luceros Que me alumbran con candor Ponguero enamorado Ponguero enamorado Ponguero enamorado Ponguero enamorado ¡Y sabor! ¡Y sabor! Ponguero enamorado 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 Ponguero enamorado